Bueno, los empleados de Gasnea estamos reclamando una recategorización que se empezó a hablar desde mayo y todavía no se llegó a ningún acuerdo. A eso le agregamos también el consumo de gas que se venía hablando, el consumo de gas para todos los empleados que se entienda, gratis, y una bonificación anual por eficacia, que sería la participación de las ganancias. Un poco eso es lo que estamos reclamando. Eso se está haciendo en toda la provincia de Entre Ríos. Exactamente. ¿La medida en que consiste una asamblea en el lugar de trabajo? Consiste en una asamblea de tres horas en el lugar de trabajo, por ahora. Luego se puede incrementar. ¿Hasta cuándo va a ser esta medida? En principio hasta el viernes. El jueves tenemos una discusión con la empresa, en base a eso vemos si podemos levantar la asamblea o no.